Desde el Ministerio de Salud de Nación se enviaron recursos humanos y elementos de protección personal para reforzar la asistencia en pandemia, tanto para Río Negro como para Neuquén. Adrián Lamel es el director del Hospital Castro Rendón, con él estamos en línea y le agradecemos estos minutos. Adrián, ¿cómo le va? Buenos días, Adrián, ¿nos escucha? Sí, ¿cómo están ustedes? Buen día. Sí, muy bien. Bueno, cuéntenos acerca de la llegada de la asistencia por parte del Gobierno Nacional. Bueno, en el día de ayer ha arribado a la provincia el doctor Alejandro Collier, que es un subsecretario de Asuntos Institucionales de la Nación, con un contingente de terapistas, quinesiólogos y enfermeros y epidemiólogos. Algunos fueron para la provincia de Río Negro y otros venían o vienen para Neuquén. En este caso fueron 12 enfermeros más dos quinesiólogos que se incorporaron al trabajo en el Hospital Castro Rendón. En el día de ayer hemos recorrido el hospital con los 14 profesionales y en el día de hoy ya están en la unidad COVID trabajando. Adrián, ¿qué han podido ver ellos? ¿Qué aportes hacen hasta el momento? Bueno, fue hoy a las 6 de la mañana la primera iniciación que tienen ellos en el hospital, pero bueno, lo que hicimos fue intercambiar pareceres de los trabajos que ellos venían realizando y cómo lo venían haciendo y contándoles cómo estamos trabajando nosotros. Y en base a eso es que, bueno, se van a quedar 10 días en la zona y como mínimo quizás algunos puedan quedarse más, nos han comentado, y después va a venir un recambio, ¿no? La mayoría, no todos, pero la mayoría son avesados en terapia intensiva, lo cual esto genera un aporte también de, por lo menos de comunicación y también de capacitación en el sector. Así que, bueno, nosotros, esta sumatoria viene a un trabajo que venimos haciendo con el, dentro del sistema de salud, donde otros trabajadores de la salud que también saben sobre terapia y el manejo de aparatología de terapia, fueron integrándose y fueron suplantados en sus lugares. Por ejemplo, hemos tenido incorporación de enfermeros del Hospital Heller, de la zona metropolitana, de diferentes sectores que ayudan a redistribuir la gente para que podamos incorporar más personal necesario en el uso avesado de esta aparatología. Director, nosotros diariamente mencionamos cuál es el parte sanitario de ambas provincias, con números, pero quizás es mucho más enriquecedor conocer por parte suya o con sus palabras acerca de cuál es el estado sanitario de la provincia de Neuquén. Bueno, en este momento, ustedes saben, estamos con un aumento de contagios, como en las dos provincias. Hay una cuestión matemática, digamos, de la gente que se contagia, hay un porcentaje que necesita internación, hay otro porcentaje asintomático, y de los que necesitan internación, hay un porcentaje que necesita alta complejidad, e incluso hay un porcentaje que fallece. Eso con atención de calidad, digamos. Lo que uno trata de hacer es disminuir los contagios para que haya menos internación, pero a su vez, si necesita esta internación, organizar para que la cuestión no se sature, el personal no se sature para que pueda hacer una atención de calidad. Y esto es lo que estamos permanentemente insistiendo en esta cuestión de responsabilidad social, individual y grupal, para que justamente haya menos casos de contagio, para que no impacte el pico. En este momento estamos en una cuestión ascendente, y bueno, necesitamos permanentemente tener canales de comunicación en el subsector público, como en el subsector privado, para permanentemente ver la necesidad de las camas que se necesitan y poder distribuir los pacientes en los lugares que se necesitan. Bueno, esperamos que esta asistencia realmente ayude a la situación sanitaria de ambas provincias. Gracias, Adrián, le agradecemos mucho estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego.